Las primeras imágenes las presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera para compartir y disfrutar. Queremos compartir con la teleaudiencia imágenes de la gala aniversario de la Fundación Gitán que se concretó en el Teatro Vera de Corrientes y estuvo enmarcada en los festejos del mes aniversario. Música Lo que se aprecia a través de las imágenes es el trabajo de un año intenso de capacitaciones que incluyó en el mes aniversario la presencia del bailarín internacional Diego Ferreira que aportó sus conocimientos de la danza flamenca. Música Música Es dable destacar que la Fundación Gitán tiene como misión generar el espacio para la formación y desarrollo de individuos en diferentes disciplinas artísticas, promover la creación y ejecución de proyectos relacionados al arte y la cultura en general. Música Música La función de gala de género musical netamente español hizo un recorrido a través de cada uno de sus estilos regional, bolero, estilizado y flamenco con la participación de bailarines invitados y de la Fundación además de la presencia de artistas de canto como Sergio Casco, Eduardo González Miranda y Silvina Casco bajo la dirección de Natalia Rodríguez. Agradecemos la invitación. Música 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 Música